Hola amigos que tal, hoy tengo un unboxing para ustedes de un micrófono Rode, me acaba de llegar por Amazon la verdad es que lo compre ahí y se lo recomiendo mucho para artículos de cámara este me llegó desde Miami, Florida aquí lo tenemos un Rode VideoMic Pro este es el micrófono más completo que trae esta marca para las cámaras reflex vamos a ver que trae 10 años de garantía, micrófono integrado, suspensión, 70 horas de vida de la batería y de 20 decibeles vamos a abrirlo a ver que tanto trae vamos a ver ok trae el instructivo en diferentes idiomas podemos ver y ese es el micrófono Rode aquí en la parte de atrás está el botón de encendido apagado y también tiene lo que son los números de los decibeles ahí está ya aparece vamos a ver vamos a ver que está desde el punto medio de 0 decibeles a menos 10 que está en la izquierda y más 20 que está a la derecha esto por qué porque por ejemplo si estás grabando a una distancia relativamente corta y no quieres escuche muy saturado de volumen le pones el menos 10 decibeles y ahí podrás compensarlo y si estás muy lejos puedes ponerle más 10 decibeles para que pueda captarlo así que se lo recomiendo Rode Pro